buenos días mi gente nuevamente estamos acá en el trabajo empezando un día lunes una semana más que empieza bien este fue el piso que se echó cemento el viernes el sexto piso lamentablemente no pude subir vídeos de las semanas porque me borraron accidentalmente pero estamos ahora vamos a empezar ya las columnas y paredes de aquí hasta el rufo un piso más vamos a empezar con estas paredes aquella que hay otras la otra que está al fondo vamos a dar de último las escaleras y el elevador y buen inicio de semana para todos no tengo la hora del café estamos estamos con las columnas aquí seguimos avanzando ya está hecha esa parecita esa otra que casi no se ve que está ahí el canal está en esa y Eder está terminando de poner los links y todas las columnas están puestas y esta sería el último piso en todo con él estamos en la hora del lunch y ya está una pared determinada no la falta más del elevador también no la vamos a hacer mañana terminamos el primer día de la semana avanzamos con las paredes ya solo nos faltan los del elevador y de las escaleras las otras ya están hechas, están terminadas también las columnas ya están solo nos falta aquí, nada más de aquí para allá bueno, ahora llegó la hora de café estamos a martes esto vamos ahorita avanzado con las paredes esa ya está terminada también la otra que está al fondo nos falta una cosita donde está la bolsa la de acá y la esa larga de atrás y terminamos los corpintarios ya empezaron a armar deck también vean ahí están, van con todo vean ahí está la pared que se está haciendo eners aquí seguimos trabajando hoy está bastante caliente vean como estoy para que echarle ganas es que nos seguimos viviendo más al rato ahora estamos en la hora de lunch ya estamos bastante avanzados ya nos falta la pared grande de atrás de 31 pies nos falta esta pared grande de 31 pies ya están terminadas ya están terminadas esta otra esta otra vamos a trabajar arriesgando la vida cada momento estuvimos viendo paredes nosotros bueno mi gente ya nos estamos retirando unas 3 y media vean que hay que ir a la pared grande ya se hicieron 20 pies la cloba pequeña ya nos faltan como 12 pies para atrás mañana tenemos inspección a las 10 de la mañana así que salimos a tiempo así que nos sigamos viendo mañana buenos días buenos días mi gente aquí vamos ya llegando a Brooklyn a trabajar un día más así que nos sigamos viendo más al rato el día llegamos subiendo nuevamente estas las escaleras que vimos me han quitado la madera me han estripeado pero ya está listo vean ahí como están los carpinteros prácticamente no hay nada listo aquí vean ahí como están los carpinteros vamos a ver acá ahí terminamos las paredes este sería el último piso del roof después las le faltan vamos a darle a falta espacios vamos a darle a falta espacios y vamos con el mismo solamente las nueve puntas hemos terminado las paredes ya ya no solamente las nueve puntas hemos terminado las paredes se han terminado hasta el 100% ahora vamos a ir al primer piso y vamos a empezar a doblar varillas para las leyes bueno mi gente hemos terminado un día más a tres y media ya empezamos a tirar mañana terminamos pero aquí podemos tirar el barro esta es la varilla que vamos a gastar aquí, este es el roof, último piso y que mañana si Dios quiera terminamos saliendo de la casa para el trabajo vamos hacia Brooklyn, hoy es jueves, tenemos pendiente el sle del roof vamos a ver si vamos a hacer todo lo posible por terminarlo buenos días, como ven aquí estamos nuevamente, esto fue lo que hicimos ayer, empezamos a tirar el barro, unos 23 pies, fue lo que se tiró así que hoy vamos a seguir, en estas paredes los carpinteres siguen poniendo forma nos falta toda esta parte de atrás y este sería el último piso ya, este es el roof esta cajita si sigue va a seguir de block o de varilla, no se sabe todavía pero sería nada más la cajita de las escaleras y el elevador y todo lo demás ya muere todas las columnas, estamos trabajando en el le del roof estamos avanzando poco a poco estamos avanzando andando el carnalito caminando ya empezamos a tirar el tap, ahi donde esta el carnalito el otro cajita están tirando el barro ahi, el de verde, el de anaranjado aumentan unas 12 y vean que seguimos tirando varilla estamos tirando el tap esta demasiado caliente, creo que vamos a ir a la una porque esta como a 100 grados ahorita aquí ya no es mucho lo que falta de anaranjado, todo esto aquí ya faltan unas pocas varillas aquí ya esta puesta, nos falta amarrar 2 que 3 ahí falta un número 6 en medio, en el 2nd way, al igual que acá vamos a ir a la otra, vamos a ir a la otra, vamos a ir a la otra, vamos a ir a la otra bueno, es la una del medio día, nos estamos yendo, esta muy caliente, ya va la raza bajando en concreto esta para el lunes, tenemos tiempo todavía, mañana otro medio día a terminar vamos a dar hasta aquí el video que ya no es mucho lo que falta no es mucho lo que falta vamos a ir a la otra, vamos a ir a la otra